qué tal amigos de youtube facebook dios le bendiga a todos y bueno vamos a compartir un tutorial claro que sí para todos los amigos y hermanos que por ahí nos piden tutorial recuerden siempre suscríbase a nuestro canal de youtube ahí abajo aparece ahí suscribirte y comparte dale like verdad y bueno vamos a compartir un tutorial aquí un movimiento de dedos para meter adornos una cumbia lo vamos a hacer en sol sol mayor vamos a hacerlo en esos en esos tonitos y vamos a compartirles aquí para todos los amigos que ven este vídeo vamos a hacer esto bueno ahora lo vamos a hacer acá vamos a meter una cumbia vamos a checar por aquí vamos a meter una cumbia a ver vamos a mover aquí ahora lo vamos a hacer es diferente vamos a meter Ahora lo vamos a hacer leto a eso que hice. Es algo, pues algo sencillo. Para la cumbia adornos de figuras. Igual acá, acá donde hicimos. Ustedes vieron por aquí, a ver si se logra ver ahí. Hacemos los acompañamientos. Rey, sol. A ver si se logra ver, lo vamos a hacer ahí. Para que se vea un poquito más. Vamos a poner ahí la cámara. Bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, lo vamos a hacer acá, aquí en... Vamos a poner el pato A. Yo uso el ritmo que se titula el 21. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, lo vamos a hacer aquí, mira, en... El sol y el re. Y ya después. Igual, igual acá si lo quieren hacer con se oye más delgado. Bueno, eso es todo. Ahí lo invito a que sigan mi canal ahí. Sigan apoyándonos, suscribiéndote al canal ahí abajito. Ahí donde está la campanita. Dale, suscribir, apóyenos, apóyenos. Que Dios te bendiga y te guarde.